AYDON 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 Sentirá el flow Del dembow No podrás comer De ese show Ubícate, prepárate Porque este party ya empezó AYDON Comenzó el Mayu Dj no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella baila Ella baila tú y la bailo yo Márdenlo no blue, Dj apaga la luz Yeah Como el Mayu Dj no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella baila Ella baila tú y la baila yo Dale no seas tímida rompe abusadora Rompe el suelo Perreando Ay yo soy tímida rompe abusadora Rompe el suelo con la batidora Ay yo soy tímida rompe abusadora Rompe el suelo con la batidora La batidora La batidora La batidora La batidora La batidora Raulito Perreando Ay no seas tímida Rompe el suelo Perreando La batidora La batidora La batidora La batidora La batidora Realmente me encantó esta pareja desde el principio hasta el fin Recuerdo Recuerdo que la última vez que estuvieron Que fue mi primer día otra vez en esta nueva temporada Ellos creo que estaban con algunas dificultades Recuerdo que habían comentado Y bueno Ahora se nota que ya se reconciliaron Y que están muy bien En mi calificación es un 9 Un 9 Que manera de empezar esta última vuelta Dios mio Te recuerdo José Mamonce Bueno A mi me dijeron retro tom La coreografía que hicieron excelente Muchas gracias No hay nada que decir Tengo que poner 10, 11 11 Pero me están hablando de algo retro Yo vi algo muy moderno a lo que me dijeron Tengo que ser justo con lo que me Con lo que sentís Con lo que siento Y lo que me molesta por ejemplo El trabajo excelente Pero la música Todo el estilo Todo Yo tengo que dar 11 a esto Pero no Un 8 Epa